La banda no vive solamente de presentaciones, porque las presentaciones son de 100 dólares, 200 hasta 300, ¿no? Después de nosotros, ya fallecidos nosotros, ¿qué será de la banda? ¿Qué será? La banda va a desaparecer algún día. Que la banda mocha, la banda mocha, pero damos gusto al pueblo. Bien están. Ahorita solamente yo soy el apolillado. Desde África vengo hasta el Ecuador, vine como esclavo a la plantación, vine como esclavo a la plantación, negro, de raza indomable. Paradito, sin moverme a otra parte, ahí sí toco. Pero como les digo, retirar yo no soy retirado. Y ahora, si nosotros nos comprometimos con ellos, si se comprometieron con nosotros a que viaje todo el grupo de la banda mocha, ahora nos cortan. No, 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 no. No estoy ni un pite de acuerdo y los compañeros también no están de acuerdo. Qué lindo hombre que era mi compañerito Luis Pavón. Puesto la mente en su flauta y deleitaba en ese entonces sus músicas buenas. Se salía los sábados de noche a tocar, a dar gusto al pueblo. Pero si no tiene sentido a la música, así sople, pero sin sentido, no le sale nada. Primero aprendí cantando yo mismo, de ahí cogiendo el sonido con la hoja. Unos dicen que la banda, que la banda ya puede pasar de 100 años. Son un ícono ellos y a ellos debemos tener el respeto. Porque ellos nos han dado esa guía, ese sendero para que nosotros los renacientes entremos a esta banda. Y pues me da nostalgia de ver a una gente que ya no está. Por ese espíritu que han tenido ellos de hacer una música en la tristeza que tenían y hacían alegría. A ellos demos gracias para que nosotros estemos ahora en esta banda. Música Música Música